Con Super Sonic clásico, más bien. ¡Wow! ¡Casi le fallo! ¡Uh! ¡Vamos Super Sonic! ¡Salva la ciudad! ¡Wabah! ¡Uh, uh, uh! ¡Y... ¡Wabah! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Mods en Sonic Dash, gente. Ya saben, la sección en donde yo hago mods de Sonic Dash que ustedes me piden en la sección de comentarios. Ya saben, denme sus ideas comentando en, obviamente, la sección de comentarios. Y yo escogeré los comentarios más votados para elaborar o hacer el próximo mod de Sonic Dash, gente. Así que, bueno, también tienen que suscribirse, obviamente, y dejar su like. Y, bueno, y ahora sí. Vamos a comenzar con el video. Voy a mostrarles el mod de Super Sonic Clásico que ustedes me estuvieron pidiendo en las votaciones, en los comentarios. Vamos a darle ya en jugar, gente. Y lo más interesante es que vamos a estar enfrentando a Infinite en este mapa de Sonic la película, gente. Y aquí tenemos el personajazo, el personajito de Super Sonic Clásico. Ustedes me lo estuvieron pidiendo, gente. Así que, díganme en los comentarios qué les parece, qué opinan del personaje... ¡Ah! ¡Ja! No puedo creer que ya perdí tan pronto. Aquí tienen el busto amarillo y toda la cosa. Díganme ustedes qué opinan del personaje. Ahí están las ilusiones de Infinite. Y ya saben que, eh... que deben de seguir apoyando el contenido de mods de Sonic Dash si quieren ver más videos y si quieren que hagan los mods que ustedes me piden, gente. Así es, yo puedo meter cualquier personaje. Para aquellos que no sepan que es un mod, pues puedo meter cualquier personaje que ustedes me digan al juego de Sonic Dash y hacer un video para ustedes, para entretenerlos y para que vean a su personaje favorito por fin en el juego. Vamos a darle aquí el bust. ¡Boom! ¡Pang! Ya saben que vamos a estar enfrentando a Infinite. Va a estar bien épico, gente. ¡Re épico! Y luego voy a estar poniendo mi mi webcam de nuevo en los videos, gente. Pero es que falla muchísimo la webcam. A veces muestra, a veces no se muestra. Ah... Entonces está muy, muy difícil atinarle. Ok, creo que vamos a ir contra Infinite, gente. Es esas... Es reemplazado por Infinite en mi mod. No he quitado los jefes. Porque me ha dado un poco de flojera. Pero saben que estaría genial. Un mod de Sonic, Super Sonic Clásico contra Sonic.exe Clásico, gente. Estaría muy interesante, ¿no? Déjenme en los comentarios si les parece una muy buena idea. ¡Uf! Por abajito. Ahí están las ilusiones del Infinite. Hay que recordar que no somos completamente invencibles. ¡Oh, no es Infinite, gente! ¡Es caos! ¡Es caos! Pero de todas formas vamos a enfrentar a Infinite. No se preocupen. Vamos a estar enfrentando a ambos. ¡Uh! Super Sonic Clásico versus caos, gente. ¡Qué legendario! ¡Qué legendario! ¡Uh! Vamos caos. No eres nada comparado con el Super Sonic Clásico que va a salvar la ciudad de la destrucción. ¡Uf! Está, se supone que están lanzándome tornados, gente, pero ya sé que parecen conos. Conos azules. Se supone que no debían de verse así. Pero bueno, vamos a darle una tunda al caos con Sonic Clásico, con Super Sonic Clásico, o más bien... ¡Wow! ¡Casi le fallo! ¡Uh! ¡Vamos, Super Sonic! ¡Salva la ciudad! ¡Guaba! ¡Uh, uh, uh! ¡Y guaba! ¡Súper épico! Super Sonic versus caos, gente. ¡Súper épico! Y ha quedado muy bonito el diseño y todo. Lo único que le falta son animaciones en los brazos, pero ya saben que todavía no descubrimos cómo hacerlas, gente. Todavía no lo sabemos. Pero espero que pronto podamos averiguarlo para poder hacer vídeos y mods de mucha mejor calidad y entretenerlos mucho más. ¡Wow! Salté demasiado antes, gente, pero ya saben que aquí tenemos dinero infinito casi. Así que podemos revivir cuantas veces queramos. Vamos al planeta hongo, vamos al planeta hongo, gente. Que ya sé que no se llama planeta hongo, pero es lo más cercano que tenemos al planeta hongo, así que... Así que no se me emocionen en los comentarios diciendo... ¡No sabes nada de Sonic, hombre! Ok. Y gente, gente, voy a estar haciendo contenido de GTA V. ¡Ay, no! De GTA V con mods de Sonic, gente. Voy a volver a hacerlos. Espero poder volver a hacerlos pronto. Díganme qué opinan. ¡En serio! ¡Soy pésimo, gente! ¡Soy re pésimo! Ojalá y nos toque inventar a Infinite, ahora sí. Espero que sí. Nos están viniendo muchas ilusiones de Infinite, así que yo supongo que sí nos va a tocar enfrentarlo. ¡No! Tenía que saltar primero. En esas partes, gente, tienes que saltar primero y luego te lanzas a un lado. Ese es el truquito, gente. ¡Dos ilusiones! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Apenas pude! Ok, vamos a tener que darle la vuelta y ahora sí, en la próxima vamos a enfrentar al Infinite, gente. Y también tengo pensado no solo hacer contenido de GTA V con mods de Sonic, sino que también voy a estar haciendo los mods de los personajes clásicos, gente. Tantos, tantos clásicos como pueda poner. Si hay diseños de clásicos de Blaze, de Silver, de todos los personajes, los voy a poner, gente. Así que ya saben, no olviden suscribirse para que no se pierdan este contenido, gente, contenido de calidad y contenido único en el canal. Porque soy de los youtubers que suben más contenido de Sonic Dash, así que... y de Sonic Forces Speed Battle también. O tal vez sea el youtuber que sube más contenido de Sonic Forces Speed Battle. Ahora sí, vamos a enfrentar al Infinite, gente. Lo prometido es deuda. Sonic Clásico versus Infinite. Reviviendo Sonic Forces, gente. Reviviendo Sonic Forces, ¿eh? y se me ocurrió una idea bastante... Miren, así, lo esquivan. Así. Bastante interesante. Hacer un mod de tres personajes, gente. De tres personajes al mismo tiempo. No, uno, tres. Tres personajes al mismo tiempo. ¿Cómo la ven, ¿eh? Uno en cada carril. Como, no sé, un modelo Sonic Heroes en Sonic Dash, ¿a poco no estaría genial, ¿eh? Sonic Heroes en Sonic Dash. Pero hablo de tener tres personajes al mismo tiempo, gente. Manejar tres personajes al mismo tiempo. Estaría muy interesante, ¿no? ¿En serio? ¡Ya me la imaginé! No sé por qué se me ocurrió ponerme enfrente de la ilusión. Ahora hay que destruirlos a las ilusiones primero. Segunda ilusión. Y tercera ilusión. Bueno, no, la tercera no era la ilusión, era el Infinite original, el Infinite, el Infinite real. ¿Cómo se van? Me da mucha risa. Así que díganme, gente, ¿qué les parecería ver tres personajes? Tres personajes al mismo tiempo, gente. ¡Órale! Salió un pez invisible, ¿eh? Salió una piraña invisible. ¡Uy! Infinite. ¡No! Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y díganme en la sección de comentarios qué mods quieren ver, qué personajes quieren ver en Sonic Dash. Gente, ¿qué les parece la idea de GTA V con Sonic? ¿Y qué les parece la idea de poner tres personajes al mismo tiempo en Sonic Dash, gente? Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!